Bienvenidos, amigos, a este tiempo tan especial donde compartimos la lectura de la Palabra de Dios. Les invito a que busquen en sus Biblias el capítulo veinticinco del libro de Éxodo. Capítulo veinticinco del libro de Éxodo. Dice así la Palabra de Dios. Jehová habló a Moisés diciendo, Di a los hijos de Israel que tomen para mi ofrenda. De todo varón que la diere de su voluntad, de corazón, tomaréis mi ofrenda. Esta es la ofrenda que tomaréis de ellos, oro, plata, cobre, azul, púrpura, carmesí, lino fino, pelo de cabras, pieles de carneros teñidas de rojo, pieles de tejones, madera de acacia, aceite para el alumbrado, especias para el aceite de la unción y para el incienso aromático, piedras de onise y piedras de engaste para el efot y para el pectoral. Y harán un santuario para mí, y habitaré en medio de helios. Conforme a todo lo que yo te muestre, el diseño del tabernáculo y el diseño de todos sus utensilios, así lo haréis. Harán también un arca de madera de acacia, cuya longitud será de dos codos y medio, su anchura de codo y medio y su altura de codo y medio. Y la cubrirás de oro puro por dentro y por fuera, y harás sobre Elia una cornisa de oro alrededor. Fundirás para Elia cuatro anillos de oro, que pondrás en sus cuatro esquinas, dos anillos a un lado de Elia y dos anillos al otro lado. Harás unas varas de madera de acacia, las cuales cubrirás de oro. Y meterás las varas por los anillos a los lados del arca, para llevar el arca con Elias. Las varas quedarán en los anillos del arca, no se quitarán de Elia. Y pondrás en el arca el testimonio que yo te daré. Y harás un propiciatorio de oro fino, cuya longitud será de dos codos y medio, y su anchura de codo y medio. Harás también dos querubines de oro labrados a martillo, los harás en los dos extremos del propiciatorio. Harás pues un querubín en un extremo, y un querubín en el otro extremo. De una pieza con el propiciatorio harán los querubines en sus dos extremos. Y los querubines extenderán por encima las alas, cubriendo con sus alas el propiciatorio. Sus rostros el uno enfrente del otro, mirando al propiciatorio los rostros de los querubines. Y pondrás el propiciatorio encima del arca, y en el arca pondrás el testimonio que yo te daré. Y de allí me declararé a ti, y hablaré contigo sobre el propiciatorio, de entre los dos querubines que están sobre el arca del testimonio, todo lo que yo te mandare para los hijos de Israel. Harás asimismo una mesa de madera de acacia. Su longitud será de dos codos, y de un codo su anchura, y su altura de codo y medio. Y la cubrirás de oro puro, y le harás una cornisa de oro alrededor. Le harás también una moldura alrededor de un palmo menor de anchura, y harás a la moldura una cornisa de oro alrededor. Y le harás cuatro anillos de oro, los cuales pondrás en las cuatro esquinas que corresponden a sus cuatro patas. Los anillos estarán debajo de la moldura, para lugares de las varas, para llevar la mesa. Harás las varas de madera de acacia, y las cubrirás de oro, y con ellas será llevada la mesa. Harás también sus platos, sus cucharas, sus cubiertas y sus tazones, con que se libará. De oro fino los harás, y pondrás sobre la mesa el pan de la proposición delante de mí continuamente. Harás además un candelero de oro puro. Labrado a martillo se hará el candelero, su pie, su caña, sus copas, sus manzanas y sus flores serán de lo mismo. Y saldrán seis brazos de sus lados, tres brazos del candelero a un lado, y tres brazos al otro lado. Tres copas en forma de flor de almendro en un brazo, una manzana y una flor, y tres copas en forma de flor de almendro en otro brazo, una manzana y una flor. Así en los seis brazos que salen del candelero. Y en la caña central del candelero, cuatro copas en forma de flor de almendro, sus manzanas y sus flores. Habrá una manzana debajo de dos brazos del mismo, otra manzana debajo de otros dos brazos del mismo, y otra manzana debajo de los otros dos brazos del mismo. Así para los seis brazos que salen del candelero. Sus manzanas y sus brazos serán de una pieza, todo ello una pieza labrada a martillo, de oro puro. Y le harás siete lamparillas, las cuales encenderás para que alumbren hacia adelante, también sus despabiladeras y sus platillos de oro puro. De un talento de oro fino lo harás, con todos estos utensilios. Mira y hazlos conforme al modelo que te ha sido mostrado en el monte. Estamos leyendo la Palabra de Dios en el Antiguo Testamento, y les invito a que busquen en sus Biblias el capítulo veintiséis del libro de Éxodo. Éxodo capítulo veintiséis. Dice así la Palabra de Dios. Harás el tabernáculo de diez cortinas de lino torcido, azul, púrpura y carmesí, y lo harás con querubines de obra primorosa. La longitud de una cortina de veintiocho codos, y la anchura de la misma cortina de cuatro codos. Todas las cortinas tendrán una misma medida. Cinco cortinas estarán unidas una con la otra, y las otras cinco cortinas unidas una con la otra. Y harás las hadas de azul en la orilla de la última cortina de la primera unión. Lo mismo harás en la orilla de la cortina de la segunda unión. Cincuenta las hadas harás en la primera cortina, y cincuenta las hadas harás en la orilla de la cortina que está en la segunda unión. Las las hadas estarán contrapuestas la una a la otra. Harás también cincuenta corchetes de oro, con los cuales enlazarás las cortinas la una con la otra, y se formará un tabernáculo. Harás asimismo cortinas de pelo de cabra para una cubierta sobre el tabernáculo. Once cortinas harás. La longitud de cada cortina será de treinta codos, y la anchura de cada cortina de cuatro codos. Una misma medida tendrán las once cortinas. Y unirás cinco cortinas aparte, y las otras seis cortinas aparte, y doblarás la sexta cortina en el frente del tabernáculo. Y harás cincuenta las hadas en la orilla de la cortina al borde en la unión, y cincuenta las hadas en la orilla de la cortina de la segunda unión. Harás asimismo cincuenta corchetes de bronce, los cuales meterás por sus lazadas, y enlazarás las uniones, para que se haga una sola cubierta. Y la parte que sobra en las cortinas de la tienda, la mitad de la cortina que sobra, colgará a espaldas del tabernáculo. Y un codo de un lado, y otro codo del otro lado, que sobra a lo largo de las cortinas de la tienda, colgará sobre los lados del tabernáculo, a un lado y al otro para cubrirlo. Harás también a la tienda una cubierta de pieles de carneros, teñidas de rojo, y una cubierta de pieles de tejones encima. Y harás para el tabernáculo tablas de madera de acacia, que estén derechas. La longitud de cada tabla será de diez codos, y de codo y medio la anchura. Dos espigas tendrá cada tabla, para unirlas una con otra. Así harás todas las tablas del tabernáculo. Harás, pues, las tablas del tabernáculo, veinte tablas al lado del mediodía al sur. Y harás cuarenta bazas de plata, de debajo de las veinte tablas. Dos bazas debajo de una tabla, para sus dos espigas, y dos bazas debajo de otra tabla, para sus dos espigas. Y al otro lado del tabernáculo, al lado del norte, veinte tablas. Y sus cuarenta bazas de plata, dos bazas debajo de una tabla, y dos bazas debajo de otra tabla. Y para el lado posterior del tabernáculo al occidente, harás seis tablas. Harás, además, dos tablas para las esquinas del tabernáculo en los dos ángulos posteriores. Las cuales se unirán desde abajo, y asimismo se juntarán por su alto con un gozne. Así será con las otras dos. Serán para las dos esquinas. De suerte que serán ocho tablas con sus bazas de plata. Dieciséis bazas, dos bazas debajo de una tabla, y dos bazas debajo de otra tabla. Harás también cinco barras de madera de acacia para las tablas de un lado del tabernáculo, y cinco barras para las tablas del otro lado del tabernáculo. Y cinco barras para las tablas del lado posterior del tabernáculo al occidente. Y la barra de en medio pasará por en medio de las tablas de un extremo al otro. Y cubrirás de oro las tablas, y harás sus anillos de oro para meter por ellos las barras. También cubrirás de oro las barras. Y alzarás el tabernáculo conforme al modelo que te fue mostrado en el monte. También harás un velo de azul, púrpura carmesí y lino torcido. Será hecho de obra primorosa con querubines. Y lo pondrás sobre cuatro columnas de madera de acacia cubiertas de oro, sus capiteles de oro sobre bazas de plata. Y pondrás el velo debajo de los corchetes, y meterás allí el velo adentro, el arca del testimonio, y aquel velo os hará separación entre el lugar santo y el santísimo. Pondrás el propiciatorio sobre el arca del testimonio en el lugar santísimo, y pondrás la mesa fuera del velo, y el candelero en frente de la mesa al lado sur del tabernáculo, y pondrás la mesa al lado del norte. Harás para la puerta del tabernáculo una cortina de azul, púrpura carmesí y lino torcido, obra de recamador. Y harás para la cortina cinco columnas de madera de acacia, las cuales cubrirás de oro con sus capiteles de oro, y fundirás cinco bazas de bronce para ellas. Les invito a que me acompañen en la lectura de la Palabra de Dios en el Antiguo Testamento de la Biblia. Lo vamos a hacer ahora en el capítulo veintisiete del libro de Éxodo. Éxodo, capítulo veintisiete. Harás también un altar de madera de acacia de cinco codos de longitud, y de cinco codos de anchura. Será cuadrado el altar y su altura de tres codos. Y le harás cuernos en sus cuatro esquinas. Los cuernos serán parte del mismo, y lo cubrirás de bronce. Harás también sus calderos para recoger la ceniza, y sus paletas, sus tazones, sus garfios y sus braceros, harás todos sus utensilios de bronce. Y le harás un enrejado de bronce de obra de regilia, y sobre la regilia harás cuatro anillos de bronce a sus cuatro esquinas. Y la pondrás dentro del cerco del altar abajo. Y llegará la regilia hasta la mitad del altar. Harás también varas para el altar, varas de madera de acacia, las cuales cubrirás de bronce. Y las varas se meterán por los anillos, y estarán aquellas varas a ambos lados del altar cuando sea llevado. Lo harás hueco, de tablas, de la manera que te fue mostrado en el monte, así lo harás. Asimismo harás el atrio del tabernáculo. Al lado meridional, al sur, tendrá el atrio cortinas de lino torcido. De cien codos de longitud para un lado, sus veinte columnas y sus veinte basas serán de bronce, los capiteles de las columnas y sus molduras de plata. De la misma manera, al lado del norte, habrá a lo largo cortinas de cien codos de longitud, y sus veinte columnas con sus veinte basas de bronce. Los capiteles de sus columnas y sus molduras de plata. El ancho del atrio, del lado occidental, tendrá cortinas de cincuenta codos. Sus columnas diez, con sus diez basas. Y en el ancho del atrio, por el lado del oriente, al este, habrá cincuenta codos. Las cortinas a un lado de la entrada serán de quince codos. Sus columnas tres, con sus tres basas. Y al otro lado, quince codos de cortinas. Sus columnas tres, con sus tres basas. Y para la puerta del atrio habrá una cortina de veinte codos, de azul, púrpura y carmesí, y lino torcido, de obra de recamador. Sus columnas cuatro, con sus cuatro basas. Todas las columnas alrededor del atrio estarán ceñidas de plata. Sus capiteles de plata y sus basas de bronce. La longitud del atrio será de cien codos, y la anchura cincuenta por un lado y cincuenta por el otro, y la altura de cinco codos, sus cortinas de lino torcido, y sus basas de bronce. Todos los utensilios del tabernáculo en todo su servicio, y todas sus estacas, y todas las estacas del atrio serán de bronce. Y mandarás a los hijos de Israel que te traigan aceite puro de olivas machacadas, para el alumbrado, para hacer arder continuamente las lámparas. En el tabernáculo de reunión afuera del velo, que está delante del testimonio, las pondrá en orde a Aarón y sus hijos para que ardan delante de Jehová desde la tarde hasta la mañana, como estatuto perpetuo de los hijos de Israel por sus generaciones. Nos estamos gozando leyendo juntos la Biblia, la palabra de Dios. Lo hacemos ahora en Éxodo capítulo veintiocho. Libro de Éxodo, capítulo veintiocho. Harás llegar delante de ti a Aarón tu hermano y a sus hijos consigo, de entre los hijos de Israel, para que sean mis sacerdotes, a Aarón y a Nadab, a Biú, Eleazar e Itamar, hijos de Aarón. Y harás vestiduras sagradas a Aarón tu hermano para honra y hermosura. Y tú hablarás a todos los sabios de corazón, a quienes yo he llenado de espíritu de sabiduría, para que hagan las vestiduras de Aarón para consagrarle para que sea mi sacerdote. Las vestiduras que harán son éstas. El pectoral, el efod, el manto, la túnica bordada, la mitra y el cinturón. Hagan pues las vestiduras sagradas para Aarón tu hermano y para sus hijos para que sean mis sacerdotes. Tomarán oro azul, púrpura carmesí y lino torcido, y harán el efod de oro azul, púrpura carmesí y lino torcido de obra primorosa. Tendrá dos hombreras que se junten a sus dos extremos, y así se juntará. Y su cinto de obra primorosa que estará sobre él será de la misma obra, parte del mismo, de oro, azul, púrpura, carmesí y lino torcido. Y tomarás dos piedras de ónice y grabarán en helias los nombres de los hijos de Israel. Seis de sus nombres en una piedra, y los otros seis nombres en la otra piedra, conforme al orden de nacimiento de helios. De obra de grabador en piedra, como grabaduras de celio, harás grabar las dos piedras con los nombres de los hijos de Israel. Les harás alrededor engastes de oro. Y pondrás las dos piedras sobre las dos hombreras del efod, para piedras memoriales a los hijos de Israel. Y Aarón llevará los nombres de helios delante de Jehová sobre sus dos hombros por memorial. Harás, pues, los engastes de oro, y dos cordones de oro fino, los cuales harás en forma de trenza, y fijarás los cordones de forma de trenza en los engastes. Harás asimismo el pectoral del juicio de obra primorosa. Lo harás conforme a la obra del efod de oro, azul, púrpura, carmesí y lino torcido. Será cuadrado y doble de un palmo de largo y un palmo de ancho. Y lo llenarás de pedrería en cuatro hileras de piedras. Una hilera de una piedra sárdica, un topacio y un carbuncle. La segunda hilera, una esmeralda, un zafiro y un diamante. La tercera hilera, un jacinto, una ágata y una amatista. La cuarta hilera, un berilo, un onice y un jaspe. Todas estarán montadas en engastes de oro. Y las piedras serán según los nombres de los hijos de Israel, doce según sus nombres, como grabaduras de celio cada una con su nombre, serán según las doce tribus. Harás también en el pectoral cordones de hechura de trenzas de oro fino. Y harás en el pectoral dos anillos de oro, los cuales pondrás a los dos extremos del pectoral. Y fijarás los dos cordones de oro en dos anillos a los dos extremos del pectoral. Y pondrás los dos extremos de los dos cordones sobre los dos engastes, y los fijarás a las hombreras del efod en su parte delantera. Harás también dos anillos de oro, los cuales pondrás a los dos extremos del pectoral, en su orilla que está al lado del efod hacia adentro. Harás asimismo los dos anillos de oro, los cuales fijarás en la parte delantera de las dos sombreras del efod, hacia abajo, delante de su juntura sobre el cinto del efod. Y juntarán el pectoral por sus anillos a los dos anillos del efod con un cordón de azul, para que esté sobre el cinto del efod, y no se separe el pectoral del efod. Y llevará a Harón los nombres de los hijos de Israel en el pectoral del juicio sobre su corazón, cuando entre en el santuario, por memorial delante de Jehová continuamente. Y pondrás en el pectoral del juicio Urim y Tumim, para que estén sobre el corazón de Aarón cuando entre delante de Jehová. Y llevará siempre a Harón el juicio de los hijos de Israel sobre su corazón delante de Jehová. Harás el manto del efod todo de azul, y en medio de él por arriba habrá una abertura, la cual tendrá un borde alrededor de obra tejida, como el cuello de un coselete, para que no se rompa. Y en sus orlas harás granadas de azul, púrpura y carmesí alrededor, y entre ellas campanillas de oro alrededor. Una campanilla de oro y una granada, otra campanilla de oro y otra granada en toda la orla del manto alrededor. Y estará sobre Aarón cuando ministre, y se oirá su sonido cuando él entre en el santuario delante de Jehová, y cuando salga para que no muera. Harás además una lámina de oro fino, y lavarás en helia como grabadura de celio, santidad a Jehová. Y la pondrás con un cordón de azul, y estarás sobre la mitra por la parte delantera de la mitra, y estarás sobre la frente de Aarón, y llevará a Aarón las faltas cometidas en todas las cosas santas que los hijos de Israel hubieren consagrado en todas sus santas ofrendas, y sobre su frente estará continuamente para que obtengan gracia delante de Jehová. Y bordarás una túnica de lino, y harás una mitra de lino, harás también un cinto de obra de recamador. Y para los hijos de Aarón harás túnicas, también les harás cintos, y les harás tiaras para honra y hermosura. Y con ellos vestirás a Aarón tu hermano y a sus hijos con él, y los ungirás, y los consagrarás y santificarás para que sean mis sacerdotes. Y les harás canzoncillos de lino para cubrir su desnudez, serán desde los lomos hasta los muslos. Y estarán sobre Aarón y sobre sus hijos cuando entren en el tabernáculo de reunión, o cuando se acerquen al altar para servir en el santuario, para que no lleven pecado y mueran. Es estatuto perpetuo para él y para su descendencia después de él. Salmo número 66 Aclamad a Dios con alegría a toda la tierra. Cantad la gloria de su nombre. Poned gloria en su alabanza. Decida, Dios, cuán asombrosas son tus obras. Por la grandeza de tu poder se someterán a ti tus enemigos. Toda la tierra te adorará, y cantará a ti. Cantarán a tu nombre. Sela. Venid y ved las obras de Dios, temible en hecho sobre los hijos de los hombres. Volvió el mar en seco. Por el río pasaron a pie. Allí en él nos alegramos. Él señorea con su poder para siempre. Sus ojos atalayan sobre las naciones. Los rebeldes no serán enaltecidos. Sela. Bendecid pueblos a nuestro Dios, y haced oír la voz de su alabanza. Él es quien preservó la vida a nuestra alma, y no permitió que nuestros pies resbalasen. Porque tú nos probaste, oh Dios. Nos ensayaste como se afina la plata. Nos metiste en la red. Pusiste sobre nuestros lomos pesada carga. Hiciste cabalgar hombres sobre nuestra cabeza. Pasamos por el fuego y por el agua, y nos sacaste a abundancia. Entraré en tu casa con holocaustos. Te pagaré mis votos, que pronunciaron mis labios y habló mi boca cuando estaba angustiado. Holocaustos de animales engordados te ofreceré. Con saumerio de carneros. Te ofreceré en sacrificio bueyes y machos cabríos. Sela. Venid, oíd todos los que teméis a Dios, y contaré lo que ha hecho a mi alma. A él le clamé con mi boca, y fue exaltado con mi lengua. Si en mi corazón hubiese yo mirado a la iniquidad, el Señor no me habría escuchado. Mas ciertamente me escuchó Dios, atendió a la voz de mi súplica. Bendito sea Dios, que no echó de sí mi oración, ni de mí su misericordia. Salmo número 67. Dios tenga misericordia de nosotros y nos bendiga. Haga resplandecer su rostro sobre nosotros. Sela. Para que sea conocido en la tierra tu camino, en todas las naciones tu salvación. Te alaben los pueblos, oh Dios, todos los pueblos te alaben. Alégrense y gócense las naciones, porque juzgarás los pueblos con equidad, y pastorearás las naciones en la tierra. Sela. Te alaben los pueblos, oh Dios, todos los pueblos te alaben. La tierra dará su fruto. Nos bendecirá Dios, el Dios nuestro. Bendíganos Dios, y témanlo todos los términos de la tierra. Salmo número 68. Levántese Dios, sean esparcidos sus enemigos, y huyan de su presencia los que le aborrecen. Como es lanzado el humo, los lanzarás. Como se derrite la acera delante del fuego, así perecerán los impíos delante de Dios. Mas los justos se alegrarán, se gozarán delante de Dios, y saltarán de alegría. Cantad a Dios. Cantad salmos a su nombre. Exaltad al que cabalga sobre los cielos. Ja es su nombre. Alegraos delante de él. Padre de huérfanos y defensor de viudas, es Dios en su santa morada. Dios hace habitar en familia a los desamparados. Saca a los cautivos a prosperidad. Mas los rebeldes habitan la tierra seca. Oh Dios, cuando tú saliste delante de tu pueblo, cuando anduviste por el desierto, Sela, la tierra tembló. También destilaron los cielos ante la presencia de Dios. Aquel Sinaí tembló delante de Dios, del Dios de Israel. Abundante lluvia esparciste, oh Dios. A tu heredad exhausta tú la reanimaste. Los que son de tu grey han morado en Elia. Por tu bondad, oh Dios, has provisto al pobre. El Señor daba palabra. Había grande multitud de las que llevaban buenas nuevas. Huyeron, huyeron reyes de ejércitos, y las que se quedaban en casa repartían los despojos. Bien que fuisteis echados entre los tiestos, seréis como alas de paloma cubiertas de plata, y sus plumas con amarillés de oro. Cuando esparció la omnipotente los reyes allí, fue como si hubiese nevado en el monte Salmón. Monte de Dios es el monte de Bazán. Monte alto el de Bazán. ¿Por qué observáis, oh montes altos, al monte que deseó Dios para su morada? Ciertamente Jehová habitará en él para siempre. Los carros de Dios se cuentan por veintena de millares de millares. El Señor viene del Sinaí a su santuario. Subiste a lo alto, cautivaste la cautividad, tomaste dones para los hombres, y también para los rebeldes, para que habite entre ellos, ja, Dios. Bendito el Señor, cada día nos colma de beneficios. El Dios de nuestra salvación, Sela. Dios, nuestro Dios ha de salvarnos, y de Jehová el Señor es el librar de la muerte. Ciertamente Dios herirá la cabeza de sus enemigos, la testa cabelluda del que camina en sus pecados. El Señor dijo, De Bazán te haré volver. Te haré volver de las profundidades del mar, porque tu pie se enrojecerá de sangre de tus enemigos, y de ella la lengua de tus perros. Vieron tus caminos, oh Dios, los caminos de mi Dios, de mi Rey en el santuario. Los cantores iban delante, los músicos detrás, en medio las doncellas con panderos. Bendecida Dios en las congregaciones. Al Señor, vosotros de la estirpe de Israel. Allí estaba el joven Benjamín, señoreador de Helios. Los príncipes de Judá en su congregación. Los príncipes de Sabulón. Los príncipes de Neftalí. Tu Dios ha ordenado tu fuerza. Confirma, oh Dios, lo que has hecho para nosotros. Por razón de tu templo en Jerusalén, los reyes te ofrecerán dones. Reprime la reunión de gentes armadas, la multitud de toros con los becerros de los pueblos, hasta que todos se sometan con sus piezas de plata. Esparce a los pueblos que se complacen en la guerra. Vendrán príncipes de Egipto. Etiopía se apresurará a extender sus manos hacia Dios. Reinos de la tierra, cantad a Dios, cantad al Señor, cela. Al que cabalga sobre los cielos de los cielos, que son desde la antigüedad. He aquí dará su voz, poderosa voz, atribuid poder a Dios. Sobre Israel es su magnificencia, y su poder está en los cielos. Temible eres, oh Dios, desde tus santuarios. El Dios de Israel, Él da fuerza y vigor a su pueblo. Bendito sea Dios. Libro de Salmos, Salmo número 69. Sálvame, oh Dios, porque las aguas han entrado hasta el alma. Estoy hundido en sieno profundo, donde no puedo hacer pie. He venido a abismos de aguas, y la corriente me ha anegado. Cansado estoy del llamar, mi garganta se ha enronquecido. Han desfallecido mis ojos, esperando a mi Dios. Se han aumentado más que los cabellos de mi cabeza los que me aborrecen sin causa. Se han hecho poderosos mis enemigos, los que me destruyen sin tener por qué. Y he de pagar lo que no robé. Dios, tú conoces mi insensatez, y mis pecados no te son ocultos. No sean avergonzados por causa mía los que en ti confían, oh Señor Jehová de los ejércitos. No sean confundidos por mí los que te buscan, oh Dios de Israel. Porque por amor de ti he sufrido afrenta. Confusión ha cubierto mi rostro. Extraño he sido para mis hermanos, y desconocido para los hijos de mi madre. Porque me consumió el celo de tu casa, y los denuestos de los que te vituperaban cayeron sobre mí. Lloré afrigiendo con ayuno mi alma, y esto me ha sido por afrenta. Puse además cilicio por mi vestido, y vine a hacerles por proverbio. Hablaban contra mí los que se sentaban a la puerta, y me saerían en sus canciones los bebedores. Pero yo a ti oraba, oh Jehová, al tiempo de tu buena voluntad. Oh Dios, por la abundancia de tu misericordia, por la verdad de tu salvación, escúchame. Sácame del lodo, y no sea yo sumergido. Sea yo libertado de los que me aborrecen, y de lo profundo de las aguas. No me anegue la corriente de las aguas, ni me trague el abismo. Ni el pozo cierre sobre mí su boca. Respóndeme, Jehová, porque benigna es tu misericordia. Mírame conforme a la multitud de tus piedades. No escondas de tu siervo tu rostro, porque estoy angustiado. Apresúrate, óyeme. Acércate a mi alma, redímela. Líbrame a causa de mis enemigos. Tú sabes mi afrenta, mi confusión y mi oprobio. Delante de ti están todos mis adversarios. El escarnio ha quebrantado mi corazón y estoy acongojado. Esperé quien se compadeciese de mí, y no lo hubo. Y consoladores, y ninguno allí. Me pusieron además y él por comida, y en mi sed me dieron a beber vinagre. Sea su convite delante de Helios por lazo, y lo que es para bien por tropiezo. Sean oscurecidos sus ojos, para que no vean, y haz temblar continuamente sus lomos. Derrama sobre Helios tu ira, y el furor de tu enojo los alcance. Sea su palacio asolado, en sus tiendas no haya morador. Porque persiguieron al que tú heriste, y cuentan del dolor de los que tú llegaste. Pon maldad sobre su maldad, y no entren en tu justicia. Sean raídos del libro de los vivientes, y no sean escritos entre los justos. Mas a mí, afligido y miserable, tu salvación, Dios me ponga en alto. Alabaré yo el nombre de Dios con cántico. Lo exaltaré con alabanza. Y agradará a Jehová más que sacrificio de buey, o becerro que tiene cuernos y pezuñas. Lo verán los oprimidos, y se gozarán. Buscad a Dios, y vivirá vuestro corazón. Porque Jehová oye a los menesterosos, y no menosprecia a sus prisioneros. Alábenle los cielos y la tierra, los mares y todo lo que se mueve en Helios. Porque Dios salvará a Sion, y reedificará las ciudades de Judá. Y habitarán allí, y la poseerán. La descendencia de sus siervos la heredará, y los que aman su nombre, habitarán en ella. Libro de Salmos, Salmo número 70 Oh Dios, acude a librarme. Apresúrate, oh Dios, a socorrerme. Sean avergonzados y confundidos los que buscan mi vida. Sean vueltos atrás y avergonzados los que mi mal desean. Sean vueltos atrás en pago de su afrenta hecha, los que dicen, ¡ah, ah! Gócense y alégrense en ti todos los que te buscan. Y digan siempre los que aman tu salvación, engrandecido sea Dios. Yo estoy afligido y menesteroso. Apresúrate a mí, oh Dios. Ayuda mía y mi libertador eres tú. Oh Jehová, no te detengas. Proverbios capítulo 14 La mujer sabia edifica su casa, mas la necia con sus manos la derriba. El que camina en su rectitud teme a Jehová, mas el de caminos pervertidos lo menosprecia. En la boca del necio está la barra de la soberbia, mas los labios de los sabios los guardarán. Sin bueyes el granero está vacío, mas por la fuerza del buey hay abundancia de pan. El testigo verdadero no mentirá, mas el testigo falso hablará mentiras. Busca el escarnecedor la sabiduría y no la alia. Mas al hombre entendido la sabiduría le es fácil. Vete de delante del hombre necio, porque en él no hallarás labios de ciencia. La ciencia del prudente está en entender su camino, mas la indiscreción de los necios es engaño. Los necios se mofan del pecado, mas entre los rectos hay buena voluntad. El corazón conoce la amargura de su alma, y extraño no se entremeterá en su alegría. La casa de los impíos será asolada, pero florecerá la tienda de los rectos. Hay camino que al hombre le parece derecho, pero su fin es caminos de muerte. Aún en la risa tendrá dolor el corazón, y el término de la alegría es congoja. De sus caminos será hastiado el necio de corazón, pero el hombre de bien estará contento del suyo. El simple todo lo cree, mas el avisado mira bien sus pasos. El sabio teme y se aparta del mal, mas el insensato se muestra insolente y confiado. El que fácilmente se enoja hará locuras, y el hombre perverso será aborrecido. Los simples heredarán necedad, mas los prudentes se coronarán de sabiduría. Los malos se inclinarán delante de los buenos, y los impíos a las puertas del justo. El pobre es odioso aún a su amigo, pero muchos son los que aman al rico. Peca el que menosprecia a su prójimo, mas el que tiene misericordia de los pobres es bienaventurado. ¿No yerran los que piensan el mal? Misericordia y verdad alcanzarán los que piensan el bien. En toda labor hay fruto, mas las vanas palabras de los labios empobrecen. Las riquezas de los sabios son su corona, pero la insensatez de los necios es infatuación. El testigo verdadero libra las almas, mas el engañoso hablará mentiras. En el temor de Jehová está la fuerte confianza, y esperanza tendrán sus hijos. El temor de Jehová es manantial de vida, para apartarse de los lazos de la muerte. En la multitud del pueblo está la gloria del rey, y en la falta de pueblo la debilidad del príncipe. El que tarda en airarse es grande de entendimiento, mas el que es impaciente de espíritu enaltece la necedad. El corazón apacible es vida de la carne, mas la envidia es carcoma de los huesos. El que oprime al pobre afrenta a su hacedor, mas el que tiene misericordia del pobre lo honra. Por su maldad será lanzado el impío, mas el justo en su muerte tiene esperanza. En el corazón del prudente reposa la sabiduría, pero no es conocida en medio de los necios. La justicia engrandece a la nación, mas el pecado es afrenta de las naciones. La benevolencia del rey es para con el servidor entendido, mas su enojo contra el que lo avergüenza.